Solo tengo una cosa que decir y es gracias de Mabu, gracias, gracias por este nuevo Iron Man Vamos a comenzar con el último parche y ojalá sea el último de Avengers Endgame Donde modificaron a tres de nuestros personajes favoritos de la saga Avengers Y a un colado que en realidad no sé por qué, no sé por qué lo estarán mejorando Vamos a comenzar, primero que nada los cuatro personajes que fueron cambiados Que hay muchos que están preguntando qué fue lo que metieron en esta actualización Simplemente fue una de las mejoras para Misterio, Thanos, Capitán América y Iron Man Son mejoras en los uniformes Y pues hoy tocó mi cuenta porque no puedo hacer un antes y un después Simplemente vamos a ver cómo quedaron los nuevos personajes Sí, mi Iron Man subió mucho del top Pero porque le quité todos los urus míticos para dárselos a la bruja O sea, pues bueno, de todos modos Iron Man está bien equipado Tenemos por aquí los detalles de mi personaje Recarga, velocidad, daño crítico, ignorar defensa al máximo Tenemos por aquí todo el equipo en 25 porque ya es tier 3 Según yo solamente le cambiaron dos habilidades que fueron Ok, al parecer son tres Ok, son estas tres que tenemos con NT Tenemos que a esta nos da un escudo de vida Aumento del 30% de daño a la clase supervillano What the fuck con esa habilidad, wey? Eso está chido, eh? Tenemos Stark Sank Special Estamos por aquí, se aplica a los enemigos Reducción de todas las defensas Está buenísimo ese efecto Y por último tenemos la habilidad Que cuando la vi en el video fue increíble Tenemos Nano Gauntlet Se aplica a los enemigos Se inflica el 30% de daño adicional de ceniza Cada un segundo se acumula hasta el 10% máximo De 300% de daño adicional Congelación temporal por 3 segundos Congelación temporal al estilo Doctor Strange Increíble, inmunidad a todo el daño por 3 segundos Increíble, increíble Iron Man parece que tiene una mejora bastante Pero bastante sabrosa Estamos por aquí puesto 0 Full cabreado El obelisco que siempre ha tenido toda la vida Que ahorita yo creo que va a valer la pena ponerle un CTP Y pues creo que fue todo lo que le cambiaron No me acuerdo si el uniforme Que era un escudo 25 Regeneración Absorbe el escudo normal A partir de Probabilidad de activación De sufrir un impacto Superarmadura a todas las defensas Posiblemente también El efecto del uniforme Se lo cambiaron Pero vamos a ver La vista preliminar de las habilidades Porque esto es Pura belleza Una chulada Solamente le cambiaron 3 habilidades Y vamos a ver cuánto realmente Ha mejorado el personaje Este nos da Aumento de daño Contra la clase super villano Lo cual está bastante Fresco Y nos lo da por 7 segundos Lo cual Quiere decir que No la podemos cancelar Ok Eso está bien saberlo Que no la podemos cancelar O sea La podemos cancelar Podemos cancelar al rayo Porque al final Thor sigue pegando Entonces podemos hacer esto así Para agarrar más daño Y cancelarla Antes de que nos vayan a soltar un guamazo Porque esto no nos protege Absolutamente de nada Puede ser una combinación Tenemos la habilidad Que la verdad Esta animación está muy guapa Vean 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 Esto Esto literalmente Es Es de las mejores escenas De la película De la batalla final Es increíble Esta escena Como de verdad Vuelven a renacer Y esa mítica batalla final Es bastante increíble Y claro que si Yo soy Iron Man Vámonos por el siguiente En la lista Que también Era de los personajes Más esperados El Capitán América Tengo la recarga El daño crítico Y la velocidad de ataque Al máximo Tenemos el equipo en 25 Porque ya es tier 3 Este lo tengo menos equipado Pero pues no importa De todos modos Nos funciona Para hacer la review Vemos que la habilidad Número 1 cambia Se aplica a los enemigos Inflinge 20% De daño de conmoción Inflinge 20% De daño de desangrado Elimina elasticidad Y aturdimiento Que esta habilidad Esta super buena Para conquista Duelo dimensional Y tierra de sombras Probabilidad de obtener Inmune todo el daño Por 3 segundos Creo que eso También lo conservo De antes Eso esta bastante bueno Tenemos la habilidad Número 4 Captain's Hammer No han ni traducido Las habilidades Que bueno Se aplica a los enemigos Inflinge 20% De daño de conmoción Aturdimiento Reducción de todas Las defensas Invencible por 5 segundos Esta bastante bueno Y luego tenemos Miljornir Justice Se aplica a los enemigos Inflinge 20% De daño de desangrado Elimina elasticidad Daño de conmoción Y aturdimiento Y nos da Todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Penetración de defensa Y creo que Todo lo demás Yo no se porque No lo han cambiado El liderazgo La verdad Todo lo demás Esta exactamente igual Tengo un fuerza Hull Cabrero Todos los ISO 6 estrellas Tenemos un PC De energía Que igual se lo quito Y se lo doy A mi Iron Man Y tengo el uniforme En legendario Tenemos el efecto Probabilidad Probabilidad de activación Cuando te impactan Con 50% Se aplica a ti Aumenta todos los ataques Todos los ataques Creo que esto si lo cambiaron Inmunidad Todo el daño Está bastante bien El Capitán América Sigue quedando Sigue estando Bastante bueno Vamos a ver Que tan bien Se ven Las nuevas animaciones Esta habilidad Es cortita Esta si es como Para tierra de sombra O para conquistas Algo rápido Esta animación También se la cambiaron No No me acuerdo Esta sigue igualita Esta también La cambiaron La habilidad Número 4 Uy 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 Y vean nada más Esto hasta para Batalla de alianza Viene al mero Mero tiro De la culata Oh Viru Como sale volando El millón Esta habilidad Es larga Y perdemos El iframe Bastante rápido Que perdemos El iframe Vamos a ver Si la podemos recortar No sé Si sigue haciendo Efecto La habilidad número 5 Si nos deja más descubiertos al final No sé si la podamos cancelar Y el efecto todavía sigue teniendo Efecto Si el efecto sigue teniendo efecto, increíble mi juego de palabras Prosigamos Con el titán Loco a Thanos Tenemos por aquí que tengo el daño crítico Y la ignorar defensa al máximo Tenemos por aquí todo en 25 Ya está listo para hacer tier 3 Vemos que solamente le cambiaron la habilidad Número 4 Con inflinge daño de quemadura Reducción de todas las defensas Fractura, ok, nada más Le pusieron eso al buen Thanos Turbo todos los hizo 6 estrellas Tenemos un PC de autoridad Uniforme en heroico Aumento del 20% la clase de superhéroe Reducción que inflinja los daños de superhéroes Todo el daño se reduce y cambia el efecto de Aberrante eterno Que aberrante eterno, no sé ni cual sea Es el tier 2 No sé si quedó igual No sé si ahí le habrán cambiado algo Vamos a ver las habilidades Y en sí solamente le cambiaron una Ya vi la cinemática también Está bastante buena No sé si las tengo desactivadas Así que vamos a probarla Sí, tengo desactivadas las animaciones Pero está muy chida la animación Ahorita vamos a activarla rápidamente Para los que no sepan Se van a ajustes Simplemente le van bajando Y le dan en Activar animaciones de efectos especiales Y voilà Ya tienen la animación Nos quita mucho tiempo Mucha protección Las animaciones Pero bueno, están bonitas Así que ya se las voy a quitar Porque a mí sí me molestan Y pues bueno Es simplemente lo que le quitaron Le quitaron los meteoritos Que eso era muy Infinity War Y le agregaron la nave nodriza Creo No sé cómo se llama La nave de Thanos Pero pues ahí está Increíble El Tunas Padurras Y por último tenemos A Misterio Que también tuvo una mejora Solamente tengo la velocidad de ataque Al máximo con Misterio Tenemos por aquí El equipo más 20 Tenemos por aquí Todas las habilidades Y según yo Solamente le cambiaron La animación De la habilidad Número 4 Según yo Fue el único cambio Que tuvo Misterio Tenemos el uniforme El mítico Tenemos por aquí Todo el daño se reduce Probabilidad de perforar Con el escudo invencible Y 50% de aumento En todos los ataques Y según yo Puedo jurar Que solamente Le cambiaron La habilidad Número 4 Así que vamos a ver Que show Con este amiguillo Esta sigue igual Esta sigue igual Esta sigue igual Esta sigue igual Y si esta fue La única animación Que le cambiaron Oh Hola 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 A ver Tira a Moltenman El loco Esto si ya es mucho Spoiler de la película Está bastante bueno Para De hecho es muy buena Referencia A la película Es muy buena referencia A ver quien le entendió A ver si sacara El último titan Sacara el último titan No solamente Tendrá esos dos Estaría muy bueno Que sacara el último titan Creo que si Creo que si lo tiene El último titan Creo que si sale El último titan A ver Oye Esta muy buena La habilidad Número 4 De misterio Parecerá una tontería Pero de meteoritos Ese 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 Que será No se Pero de meteoritos Y regalitos Y otra pendejada Que tenía Ahora tira Los titanes Wey Esta super Mero cañonazo Lastimosamente En este video Solamente voy a poder Hacer Tres jefes mundiales Vamos a probar A Thanos Al capitán Y a Ironman Misterio Como es El regalado Pues bueno No importa No lo que pasa Es que se me olvidó Que hoy actualizaban Y jugué tres jefes En vez de dejar En vez de jugar Solamente uno Y pues bueno Misterio Ya luego lo probamos En tierra de sombras En otro video Aquí Lo interesante Son los nuevos Avengers Y la nueva mejora De Thanos Misterio también Se ve que mejoró Bastante Estamos contra Odín Vamos a ver En cuanto tiempo Logran vencer Lastimosamente Les digo que no Tengo la comparativa Pero lo que puedo hacer Es dejarle En la descripción Vi 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 Como congeló Odín Como congeló Odín Esto es increíble Me encanta Me encanta Cuando los personajes Tienen congelación temporal Porque les da Una ventaja Tremenda Contra los enemigos Y ya vieron Que mi obelisco Y le quité Los urus buenos Lo dejé Más normalón Y aún así Hace muy buen daño El nuevo Ironman La verdad Me gustó Ahora sí La mejora que le hicieron Esto debieron De haber hecho Desde el principio Pero iba a ser Mucho spoiler Con el I am Ironman Vamos a continuar Ahora con el turno Del nuevo Capitán América El nuevo y mejorado Capitán América Con un martillo De tortas Vamos a ver Que tanta Es la mejora Aquí se le fue Se le fue de las manos Perdió muchísimo tiempo Pero lo que me gusta Del Capitán América Es que es súper ágil Tiene muy buen daño En área Y es que vean La velocidad Con la que se mueve Me gusta Me gusta Me gusta Creo que no estoy usando Ni la habilidad Número Bueno la 4 Sí Ya iba a decir Que la 4 Y la 5 No la estaba usando Pero al parecer Solamente es la 5 La que no está usando Pero de igual manera Ya llegó contra Odín Recordar que es tier 3 Va tan rápido Que ni siquiera La habilidad del tier 3 Ha cargado Como le pasó Con Ironman Vean Van tan rápido Que es que El tier 3 No carga Va tan rápido Que el tier 3 No carga Esto es bastante bestia Me gusta mucho La mejora De ambos personajes Que se notó bastante Y vaya que Solamente le hicieron Un ajuste En 3 Habilidades Ahora realmente Quiero ver Que pasa con En Thanos Y con Misterio Que solamente Les cambiaron una Aquí estamos Con el buen Tunas El chico caldito Muchos estaban Diciendo Que le iban a poner La animación De terminándose El caldito Que bueno Era Iba a ser algo Gracioso Como el tortas Gordo En el juego Hubiera estado bien Que sacar un caldito Thanos No es cierto Es mentira Yo creo que Por la duración Del video No voy a poner En plan Como estaban Ante los personajes Más bien Les voy a dejar Las reviews En la descripción Por si gustan Ir a verlas El chiste Es que El video Tarde lo menos Posible Pero la verdad Increíble Y ya vieron Como está Mitanos equipado Mitanos no está Equipado Para ir A madrearse Gente Mitanos está Equipado Para aguantar Madrazos Pero aún así Siendo nivel 70 Vean el daño Que le está haciendo A Odín Es que vean O sea Parecerá que aquí Solamente le modificaron Una habilidad Pero es mucho más certera Este golpe Esta habilidad Número 4 Nueva de Thanos Que los meteoritos Porque los tirabas Y abarcaban menos Y caían donde se les antojaba Y esta no Esta si Apuntan A la cabeza Cosa que Thor Fue lo que hizo mal Pero Vean En cuanto tiempo Se lo habrá pasado En un minuto Un nivel 70 Bastante buen tiempo Diría yo Para la equipación Que tiene Y ahora si Vámonos por Misterio Que es el que Tengo más dudas Pero igual La habilidad Número 4 Lo deja Bastante Sabrosongo Ok Vámonos Misterio Demuéstranos Tu nuevo poder Me encanta La habilidad Número 5 De Misterio Esta bastante guapa Vean Es que el daño Que tiene Nari Es bastante buena A ver si usa Por favor Usa la habilidad Número 4 Bien 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 A ver A quien va a salir El de lava El de lava Boom A quemarse papitos Se que me falta La review del chico lava Tranquilos Luego lo agravo Luego se lo subo al canal Solamente que esto me llegó Así Como un golpe al cuello No me esperaba Que ya me fueran a meter Esta mejor En los personajes Así que pues bueno Esto es realmente Un poco más importante Como diría El tío poncho Venga 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 Y me encanta Que sigue teniendo El mismo iframe No lo castigaron No castigaron El iframe De Misterio Con la habilidad Número 4 Simplemente La mejoraron Cosa que deberían De hacer con todos Los personajes De este juego Sascha Con su último Uniforme Mejorenlos Les cuesta a ustedes La edición Y el pensar Que podrían hacer Pero es que realmente Nosotros Seremos muy felices Si nos ayudan Mejorando Algunos personajes What the fuck Vieron el hit Que le pegó Y es nivel 64 Mi Misterio Nivel 64 ¿Vieron como le bajó La vida a Odín? Se mamó Se mamó Ahí está ¿Qué personaje Se pasa en Odín? Misterio Nivel 64 Con el uniforme Se pasa a Odín Solito Y bueno Ya estamos aquí Thanos fase 5 Contra Mitanos Mitanos No está hecho Para pelear Contra jefes Ahora mismo Vamos a ver Qué podemos hacer Obviamente Sin strikers Vamos a probar El poder Valor Del uniforme Si se te hace Una fase alta O se te hace Una fase chaparra No me interesa Es mi review Así que espero Que te diviertas Es lo único Que espero Que pasen En este video Y pues bueno La verdad La habilidad número 4 Me gustó La mejora que le hicieron Ahora sí Pega más los golpes Antes sí Era mucho más Sencillo Que te esquivaran Y también El tema De atinar golpes Era muy aleatoria Y ahorita vean Ahorita sí Se inserta más Los madrazos Pego en todo el cabello No, no, no Uy, uy, uy Eso así no me lo esperé No me di cuenta Cuando se nos fue volando Mal Mal Thanos Mal Thanos Ahí, eh Mal Thanos Ahí, qué grosería Me acabas de hacer Estuvo buena Estuvo buena Logré aguantar bien El madrazo Y eso que no soy tier 3 Me gustó Me gustó Mi amigo Vean, eh Vean el daño Que le estamos haciendo A Thanos Y ya vieron La equipación De mi Thanos No es nada sorprendente Ni el uniforme Lo tengo en mítico Entonces No Uniforme Este nuevo Thanos Ahora créanme Que con esta pequeña Mejora Que fue totalmente Gratis Para todos Me gusta Me gusta Me gusta Amigos Me gusta Me gusta Me gusta lo que le hicieron A Thanos Lástima que no me lo voy a poder pasar Porque me falta un poco De aumento de daño Pero bueno No Don't worry Be happy Compañeros Ojo que igual Si me lo hago ¿Qué pedo con el Thanos? ¿Lo vieron? Pinche Thanos Marihuana Vamos por ahí Vamos por ahí Salta, salta, salta Rápido Rápido, rápido Ay, 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 ay Uf, uf ¿Cómo me recuperé ahí, eh? ¿Cómo me recuperé ahí, chaval? ¿Me quedan 25 segundos? ¿Para qué esto se decida? Se decide Se decide El partido El partido La tiene, la tiene, la tiene Se la partimos en la cara Perfecto Me sobraron 17 segundos Para no pasarme la fase 5 Pero, pues, estuvo bien Estuvo bien No sé si antes me lo hubiera podido pasar Pero bueno Primer uniforme Primera victoria Y el video Que ya lleva media hora Uh, uh Ahora es el turno Del Capitán Mamurica Vamos a ver si a la primera Me lo logro pasar Realmente solo les voy a dejar La primera prueba Porque ya el video Está muy extenso Así que Vamos a darle Duro contra el muro Amigos Vamos, 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 vamos Pim, pam, pim, pam Debería ser un poco más sencillo Porque somos Tier 3 Debería ser un poco más sencillo Porque somos Tier 3 Ojalá sea cierto Ojalá sea cierto Y sea más sencillo Por favor, Capitán Póngase las pilas Venga, qué bueno Beliscazo por ahí Bien Vamos, bien Vamos, bien Vamos a sacar a lo ¿Ves no que esté? Sí, debería de recuperarse un poquito más Y aguantar los chingadazos de aquí Siempre me cuesta esquivar estos golpes No sé por qué Mira, ni siquiera recuperándose Logró esquivar Increíble El Tier 3 Ojalá sí se lo hubieran cambiado Mínimo le hubieran dado Inmunidad Romper guardia O algo así Pero miren Aún así Aunque estaba desapareciéndose De nuestro mapa Le logramos dar Mandanga De la buena Lo cual Es bastante sabroso Y literal Si no hubiera soltado el superataque Lo hubiéramos No lo hubiera cancelado Pero bueno Se hizo Y se hizo bien Qué pedo Parecen frases como políticas Ojo Ojo Capirolo Ojo Capirolo Que yo te presto Yo te la presto amigo Tranquilo Capirolo Aquí sí vamos más rápido Porque obviamente Somos Tier 3 Y las habilidades Del Tier 3 Están más chidas Que un Thanos Sin Tier 3 Que aún así Déjenme les comparto Mi felicidad De que me pudiera pasar La fase Voy a decir Casi sin problemas Aunque pues El único problema Que podríamos ver por ahí Sería el tiempo Así que pues bueno Pégale duro Pégale duro Pégale duro Pégale duro Pégale duro Uy Uy Amigo 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 Y tú Si usted ya se quiere ir Si usted ya se quiere ir Yo lo llevo a su tumba Vean La mejora del Capitán También está muy fresca Me gustó Me gustó también Siento que ahorita Se mueve un poco más rápido Aparte que tiene mucha merma Entonces Punto bueno Les dije que no íbamos A probar a Misterio Pero bueno No le voy a ganar a Thanos Nomás quiero ver Cuánto daño le logro hacer Y pues La verdad es que la mejora Se ve también muy buena Así que quiero probarlo Y experimentarlo por mí mismo Así que pues bueno Vamos a darle Vamos a darle También Vean 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 El hit que le metió ahí Bastante espectacular Diría yo Es que Misterio Acuérdense Cómo era Misterio Misterio era Un personaje muy yakis Que ya nadie se acordaba de él Y ahorita es Un villano Bastante bueno Muy buen daño Un buen Buen este Ahora tiene el daño Que todos queríamos que tuviera Cuando recién salió Se acuerdan de ese entonces Cuando recién salió Misterio Qué poco daño Y qué poco todo Entonces pues sí amigos Misterio llegó Para quedarse Entre los mejores Villanos de momento Madre mía Se me olvida Que si la cancelo antes Pierdo la habilidad Pero sí Yo me atrevería a decir Que Misterio llegó Quedarse como Los mejores villanos Del momento Lo cual está bastante bien Me gusta mucho La nueva mejora de Misterio Pero sí es mucho más complicado Que los demás personajes Del video de hoy De sacarle un equipo Para sacar una bonificación Buena Entonces pues bueno Tuve que meter al mono Al ¿Cómo se llamaba este güey? Spider Monkey O El mono El mono ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Tengo que volver a ver Spider-Man Tengo que volver a ver Spider-Man amigos El mono nocturno Ya me acordé Yo sabía que tenía Un nombre muy fácil El mono nocturno Entonces Vean Es que vean El hit que hace Y ni siquiera se nos activó Lo belisco Con la habilidad ¿Sabes? Es bastante bueno Y también en tema defensivo Se protege bastante bien Entonces Misterio Realmente te llevo En mi corazón amigo Te llevo En mi corazón Y ahorita si vale Mucho más la pena Utilizar la habilidad Número 4 Que antes Porque antes Pues era Voy a usar la habilidad Número 4 Y ahí morías Pero ahorita La habilidad Número 4 En realidad Si la puedes andar Este Combinando A cada rato Puede salir Hasta mucho mejor Para ti Así que Lo único El único Defecto Que si le veo A Misterio Es que te cortan Las habilidades De una manera Muy sencilla Pero bueno Tal vez Lo guarda Con un poco Más de paciencia Si me lo logro Pasar Pero es que Estoy tan emocionado De probar Al Iron Man Que es que Ya no puedo Con Misterio Pero Misterio También mejoró Bastante Último Pero lo más importante Para mí La mejora De Iron Man Por favor Que se note mucho Por favor Que tenemos Buenas bonificaciones Aumento contra la clase Super villano Congelación temporal Puras maravillas Pobre Pobre Que pedo Con Iron Man Ahora si Ahora si Ahora si Iron Man Ahora si Iron Man Ahora si Iron Man Este es el Iron Man Que siempre Tuvimos que tener Un Iron Man Overpower Vieron el daño Que le hizo Le hice más daño Con Iron Man Que con el Capitán Tier 3 Me voy a morir Que cojones Wey Que cojones Wey Estoy Estoy todavía Reflexionando El daño Que le hicimos La primera vez A Thanos Fue bastante bestia Hola Hola Dragon Como estas Yo muy bien Y tu Yo también amigo Saca el Tier 3 Pégale por favor No No te me vayas Thanos de esa manera Tan cruel Y aquí La habilidad Número 5 No sirve de mucho Porque pues Thanos Se protege Pero El daño Tengo mucho mejor Equipado Al Capitán América Tengo mucho mejor Equipado Se cura Se curó Se curó Se curó ¿Qué es esto? No sé si Ghost Cura Pero yo estoy 100% seguro De que Doctor Strange No cura Lo Espero que este video Les haya gustado Increíble El Iron Man Increíble Increíble Por favor Nunca lo nercien Increíble Estoy pensando 100% En quitarle El CTP De ir a mi bruja Y metérselo Otra vez A Iron Man Porque Increíble Sigo Sigo sorprendido Aquí dejo este video Es bastante extenso Ojalá lo pueda dejar En menos de 20 minutos Porque llevo 40 minutos Grabando Bien Pude haber hecho Un video individual Inclusive Me pude haber ido mejor Pero quise traerlo Todo junto Porque siento Que no Como no había Para comparar Los videos Podían quedar muy cortos Pero bueno No importa Increíble este video Si llegaste Hasta la parte Hasta la parte final Deja Oh my god Si dejas Oh my god Saber que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Déjame en los comentarios ¿Cuál fue Tu mejora favorita? Sin duda La mía Fue la de Iron Man Recuerden que tienen Mis redes sociales Aquí abajo En la descripción Por si gustan Seguirme Están totalmente Invitados Y pues un like Un comentario Y una suscripción Si eres nuevo Se agradece Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión